¡Cumpleaños, Rocío! ¡Felicidades! ¡Felicidades, qué bueno! ¡Gracias! ¡Qué regalito, eh! ¡Qué buen cumpleaños! ¡Qué buen cumpleaños, Rocío! ¿Por dónde empezamos? Primero, ¿fuiste a Brasil sabiendo que te ibas a reencontrar con Diego? ¿O sucedió allá? Sucedió, sucedió, pero era probable Era probable, vos venías negando una reconciliación con Diego de manera tajante Hoy podríamos decir que estás reconciliada con Maradona Sí, 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 estamos reconciliados, hablamos Nada, tratamos de ver cómo termina esto De llevar esta situación a lo mejor posible Y tranquilos, nada, tratar de evitar líos y más problemas ¿Cómo fue esa charla, Rocío? ¿Cómo se reconcilian? ¿Él te pide perdón? ¿Te propone empezar de nuevo? ¿Es algo que le sugerís vos? ¿Cómo se vio esa charla? No, me preguntó, me dijo que estaba molesto porque yo había dicho muchas cosas que se me habían ido de las manos Yo le dije a él lo mismo, pero en conclusión fue cortar con este tema Yo también le pedí disculpas porque él lo sabe mejor que nadie Que soy súper impulsiva Que a veces digo cosas amplias, exagero O desde mi enojo, puedo decir muchas cosas que después me puedo arrepentir Pero bueno, quizás eso no lo voy a cambiar Soy impulsiva, arranco como un caballo y después para parar me cuesta Pero nada, tengo 23 años, hoy ya 24 Ya tenés 24 Y a medida que pasa el tiempo supongo que me voy a ir calmando, ¿no? Porque es así, que es normal ¿Y él te propuso volver a empezar? Así que bueno, nada ¿O es algo que ustedes le han porcentado porque estuvieron juntos? ¿Hubo una charla formal al respecto de arranquemos de nuevo, probemos otra vez juntos? Lo que dijimos fue que el tiempo va a decir las cosas como son Vamos a ver lo que pasa Hoy por hoy sabemos que nos amamos, que eso no lo podemos evitar Es una cosa que dos personas enamoradas pueden sentir nada más Que no existe nada en el mundo, no existe nadie para nosotros Y yo la verdad que estuve muy contenta por verlo, por poder hablar bien Por pasar mi cumpleaños con él Y bueno, te vuelvo a repetir Le dije que había dicho muchas cosas feas de él Que le pedía disculpas Que él sabe como soy Y quizás muchas cosas que dije no tenían sentido decirlas No tenía por qué decirlas Pero cuando uno abre una puerta Después se mete en más cosas, en más líos Y ya como no lo podés parar Hoy lo paro, hoy la corto Rocío, hay muchas cosas de las que vos dijiste ¿Cómo? Muchas de las cosas que vos dijiste Fuertes, graves Que no vale la pena traer ahora nuevamente Vos las ponías en el contexto de una venganza Por esta denuncia que él te había hecho Por robo allá en Dubái y demás ¿Qué pasa con eso? ¿Él te pidió disculpas por eso? ¿Va a retirar esa denuncia? ¿Qué va a pasar con todo eso? No, no, la investigación sigue Se va a terminar cuando caduque este tema Cuando él hay cosas que puede parar Pero a veces cuando algo ya está en su curso Tiene que esperar a que termine para cortar Así que es importante aclarar que la investigación sigue Pero nada, estamos tranquilos Y es importante aclarar que tampoco da... Porque el abogado de Maradona, Morla, dijo Que si vos salías del país, quedabas detenida Rocío, me imagino que bueno, que eso ya queda desestimado Por lo menos la orden de captura, ¿no? Sí, no, la orden de captura no Porque pude viajar Pero apenas esto se pueda parar Esto se aclare El tema ya va a caducar Ya no va a existir más Hoy por hoy la investigación sigue Y está bárbaro Porque es el que... El que no debe, no teme Son cosas que realmente no me preocupan Porque... O sea, que él está convencido de que alguien le robó De que alguien le robó O sea, ahora corre el foco Y no serías vos la culpable Pero sí podría haber alguien Que se llevó eso que él está reclamando Sí, si hay una investigación Él va a seguir con esto Y se va a saber Él quiere recuperar las cosas que dice que le faltaron La verdad en el tema mucho no nos metimos Pero sí, yo opino Creo lo mismo que decís vos Eh... Eh... Gracias.